Dios siembra a manos llenas y nuestro corazón es la tierra donde esas semillas caen, pero muchas veces no las cuidamos, muchas veces no las protegemos, dejamos que las espinas vengan, no les damos tierra fértil. ¿Dónde está cayendo la semilla de la palabra de Dios? Espero que tu corazón sea esa tierra fértil que tú preparas a través de los sacramentos, de tus sacrificios, de tu amor, de tu oración, de tu apostolado, de tal manera que pueda crecer y crecer y crecer como estos pinos que tengo aquí atrás y que algún día fueron también una pequeña semilla. Soy el Padre Adolfo, recen por mí, yo rezo por ustedes. Bendiciones. Bendiciones.